¡Buenos días! Bienvenidos al curso YouTube detrás de escenas. Mi nombre es Matías Molinas y soy Google Developer Expert para las APIs de YouTube. En la lección vamos a ver cómo utilizar el YouTube iFrame Embedded Player en tus páginas y en tus aplicaciones web. Vamos a ver también cómo lo puedes personalizar mediante parámetros. Además, vamos a analizar casos reales, donde se configura el reproductor del mismo modo. Y veremos cómo implementar uno de estos casos. ¿Estás listo? ¡Vamos a verlo! Existen diferentes opciones de Embedded Player. Está el Embedded Player de Flash AS3, AS2 y está también el Embedded Player en un iFrame. El iFrame es la opción más recomendada, porque de esta forma YouTube puede decidir cuál va a ser el reproductor que se va a cargar en el iFrame para reproducir videos. Vale la pena recordar que existen dispositivos que no soportan Flash, como iPad y iPhone. Existen dos formas de crear un iFrame Embedded Player. Una es mediante JavaScript y otra es declarando directamente el iFrame. En la lección, por simplicidad, vamos a declarar directamente un iFrame para utilizar parámetros en la URL que modifiquen su apariencia y su comportamiento. La forma más simple de obtener el código para embeber el reproductor iFrame es utilizar el código que se muestra en la opción Compartir cuando visualizamos un video en YouTube. El Embedded Player cuenta con una serie de controles estándar. Esto es, el botón de Play, el botón de Pausa, el control de Volumen, la barra de Progreso. Podemos personalizar esto mediante parámetros y también el comportamiento del reproductor. Esto lo hacemos mediante parámetros en la URL. En la URL también especificamos el video que queremos ver. Podemos utilizar, por ejemplo, el parámetro Autoplay y de esta forma el video va a comenzar en forma automática y sin intervención de los usuarios. Además de poder personalizar el reproductor mediante parámetros, el API nos permite atender sus eventos y controlar su funcionamiento mediante Javascript. Pero eso lo veremos en la próxima lección. Veamos ahora cómo incluir de forma simple un iFrame en vez de Player en una página web. Selecciona un video para reproducir en YouTube. En las opciones, bajo el video, selecciona Compartir y Embeber. Selecciona el tamaño con el que deseas visualizar el video en tu página web. Copia el código que se muestra. Este código te permite incluir el video en tu página mediante un iFrame Embedded Player. Prueba el código en esta página web. Vamos a ver cómo personalizar la apariencia y el comportamiento del YouTube Embedded Player mediante parámetros en la URL. Luego de esta sección, serás capaz de personalizar el reproductor de YouTube que utilizas en tus páginas web y en tus aplicaciones web con un mínimo esfuerzo. Recuerda siempre que tu reproductor debe tener un tamaño de al menos 200 píxeles por 200 píxeles. Además de personalizar la apariencia y el comportamiento del reproductor mediante parámetros, lo puedes hacer mediante Javascript. En este caso, hay que incluir un parámetro más en la URL. La personalización mediante Javascript la vamos a ver en la próxima lección. Estos son los parámetros que podemos utilizar. Antes de analizar en detalle los parámetros, vale la pena ver cómo es la forma de la URL que nos permite embeber un video y especificar qué video queremos ver. Vamos a ver alguno de estos parámetros en detalle. Veamos el parámetro AutoHide. Este parámetro indica si los controles del reproductor se ocultan luego de comenzar la reproducción. Puede tener los siguientes valores. Dos, que es el por defecto, y en este caso la barra de progreso, es visible durante la reproducción. Y el botón de Play y el control de volumen también son visibles. Uno, si le asignamos el valor uno, la barra de progreso y los controles se deslizan hacia afuera unos segundos luego de que comienza la reproducción. Pero vuelven a ser visibles si el usuario pasa el mouse sobre el reproductor o si presiona alguna tecla. Si el valor se setea en cero, los controles serán visibles durante toda la reproducción, inclusive si vemos a pantalla completa. Veamos el parámetro AutoPlay. Este parámetro especifica si la reproducción comienza apenas finaliza la carga del reproductor en la página. O si el usuario debe hacer clic en Play para comenzar la reproducción. Puede tener los siguientes valores. Cero, que es el por defecto, y en este caso el usuario debe hacer clic en Play para comenzar la reproducción. Uno, y en este caso el video comienza a reproducirse en forma automática cuando finaliza la carga del reproductor en la página web. Veamos ahora el parámetro CCLoadPolicy. Este parámetro con el valor seteado en 1 hace que los subtítulos se vean inclusive si el usuario no seleccionó ver subtítulos. Este parámetro tiene efecto solo en el reproductor Flash. Entonces, si el reproductor iFrame, en lugar del reproductor Flash, cargó el reproductor HTML5, porque es lo único que soporta el dispositivo, no va a tener efecto este parámetro. Este parámetro establece el color de la barra de progreso, que muestra lo que el usuario ya ha visualizado. Este parámetro puede tener los valores Red, que es el valor por defecto, y White. Este parámetro se ignora si utilizamos un parámetro que vamos a ver más adelante, que es Modest Branding. Este parámetro especifica si se van a mostrar los controles del reproductor. Cuando se utiliza el reproductor Flash, también especifica si el reproductor se va a cargar en forma inmediata. Si el valor es cero, se establece que los controles no se visualizan, y que el reproductor Flash se carga en forma inmediata. Si el valor es uno, se visualizan los controles del reproductor, y si es un reproductor Flash, se carga inmediatamente. Si el valor es dos, se visualizan también los controles del reproductor, pero si es un reproductor Flash, se carga recién cuando comienza la reproducción. Veamos ahora el parámetro Loop. El parámetro Loop define que un video o una lista de reproducción se reproducen en forma indefinida. El valor por defecto es cero, y con esta opción, el video o la lista de reproducción no se reproducen en forma indefinida. Si el valor es uno, se reproduce en forma indefinida si se trata de un video, y si es una lista de reproducción, vamos a ver del primer video al último, y luego vamos a repetir en forma indefinida nuevamente desde el primero. Parámetro Modest Branding Este parámetro establece si vamos a ver el logo de YouTube en la barra de controles. Si este parámetro tiene valor uno, no veremos el logo, pero vamos a ver una etiqueta de texto en la esquina superior derecha que va a decir YouTube cuando pasemos el mouse sobre el reproductor o cuando detengamos el video. El valor por defecto es cero, y indica que vemos el logo de YouTube en la barra de controles. Parámetro Playlist Este parámetro se utiliza para permitir que el reproductor muestre una lista de videos. Vamos a especificar los ID de los videos separados por coma, y el video que especificemos en el video ID va a ser el primer video de nuestra lista de reproducción. Parámetro Rel Este parámetro establece si cuando finalice la reproducción de un video se presentarán recomendaciones de videos relacionados o no. Los valores que puede tener son cero, si se asigna este valor, no se mostrarán recomendaciones de videos relacionados al final del video. Y el otro valor permitido es uno, que es el valor por defecto, y en este caso se van a mostrar recomendaciones de videos relacionados al final del video. Parámetro ShowInfo Parámetro ShowInfo Este parámetro indica si se va a mostrar información del video, como el título y la cuenta que lo subió, antes de iniciar la reproducción. El valor cero de este parámetro hace que la información no sea visible. Uno es el valor por defecto, y se ve la información del título del video y la cuenta que lo subió. Parámetro Start Este parámetro puede tener un valor positivo que va a ser el número de segundos desde el inicio del video en el cual va a comenzar la reproducción. Si este punto no coincide con un cuadro, se va a buscar el cuadro anterior para comenzar la reproducción. Parámetro Tema Parámetro Tema Este parámetro va a determinar qué tema o combinación de colores vamos a utilizar en la barra de controles del reproductor. Los valores posibles son Dark, y vamos a utilizar esta combinación o colores en la barra de controles, o Light, que es otra combinación de colores que podemos utilizar en la barra de controles. Parámetro Tema Veamos ahora cómo podemos utilizar los parámetros en casos reales. Parámetro Tema Veamos el caso real de Beleza. Al final del video podemos ver que se hizo uso del parámetro rel, porque, en lugar de mostrarse recomendaciones de YouTube, se simulan recomendaciones casi al final del video mediante anotaciones. Veamos ahora el caso de A. En este caso, también podemos inspeccionar el código y ver qué parámetros están utilizando en la URL. ¿Cómo es el efecto de utilizar esta combinación de parámetros? ¿El aspecto y el comportamiento del reproductor es el que esperamos? Veamos un caso más. Veamos el caso de tu brindis. Como en los otros ejemplos, también podemos inspeccionar el código y ver los parámetros que hay en la URL. Veamos el efecto en el caso real. Espero que esta lección te haya gustado. Hemos aprendido cómo utilizar los parámetros de la URL para personalizar no solo el aspecto visual, sino también el comportamiento del reproductor de YouTube, logrando una experiencia personalizada. Utilizamos los parámetros en el reproductor iFrame, que es la opción que te asegura que tu video se va a ver en la mayor cantidad de dispositivos. Además, lo hicimos utilizando una etiqueta iFrame, que es la forma más simple. Y, en muchos casos, es más que suficiente. Vimos cómo utilizar los parámetros en casos reales, en casos de éxito. Te invito a la próxima lección, donde vamos a ver cómo utilizar el API de iFrame, el API de Flash, y cómo controlar también el reproductor, pero desde JavaScript. En la próxima lección, vamos a ver también estos temas, viendo casos de éxito reales. Hasta la próxima lección. Gracias. 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 Gracias.